El Perú es un país interrumpido, ¿ok? No hay nada peor que el fenómeno que consiste en que un sistema se interrumpa, ¿ok? Cuando un sistema se interrumpe, la circulación se detiene. Cuando la circulación se detiene, la hipótesis, la tesis que te llevó a esa circunstancia ya no tiene sentido. Deja de cobrar sentido, es como una constipación, un estreñimiento, ¿ok? El Perú está estreñido. Ahora bien, la forma de resolver un estreñimiento es a partir de generar una violenta diarrea, ¿ok? Una fuga masiva, masiva de excremento. Generalmente es excremento líquido. Bueno, una diarrea es excremento líquido, básicamente. Por lo menos el 85-90%. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que sucede? La base fundacional del problema de la nación peruana, del reino del Perú, del imperio peruano, es el racismo. Bueno, el racismo, ¿ok? Es esta institución, porque es una institución con su propia constitución, ¿ok? Con su propio registro de cláusulas y definiciones y cosas por el estilo. El racismo no tiene solución, ¿ok? Lo voy a volver a repetir, para que te quede claro. El racismo no tiene solución. Por tercera vez. El racismo es un problema que no tiene solución. Se ha tratado de solucionar, por lo menos en todo el planeta Tierra. 8 billones de habitantes, más o menos. 7.7, 7.8, 7.9 billones de habitantes. Y no se ha podido solucionar. En la India, los que tienen la piel más clarita, discriminan a los que tienen la piel más oscura. En el África, los morenitos, que tienen la piel más clarita y tienen rasgos más caucásicos, producto de tener algún pariente, quinta, cuarta, sexta generación, discriminan a los que no cuentan con esos rasgos, ¿ok? En Estados Unidos, escuchen, por favor, escuchen esto. Todos estos golosos intelectuales, ahorita la coyuntura. Escuchen esto, por favor. Escuchen un poquito, por lo menos. En Estados Unidos, la Unión Americana lleva 300 años, 300 años, tratando de resolver este problema. Abraham Lincoln, en el año de 1865, constitucionalmente liberó a los esclavos. Les dio la oportunidad de ya vivir una vida libre, poder comprar tierras, poder armar un negocio. Todo eso se dio de a poquitos, ¿ok? No se dio de un día para el otro. Eso tomó mucho tiempo. Tomó fácil 70, 80 años. No fue tan fácil, ¿ok? Pero por lo menos se dio el puntapié inicial. Arrogancia que hoy cobran los demócratas, cuando en realidad fueron los republicanos los que generaron la liberación de los esclavos, ¿ok? Cosa curiosa, ¿no? La vida da tantos cuentas, ¿no? Pero igual. Si el racismo no tiene solución, si la base fundacional del trabajo en el Perú es la comercialización, las comunidades andinas serranas del Perú en su gran mayoría se dedican a la comercialización. Yo lo conozco mucho, ¿ok? Corríjame, yo conozco un poquito, ¿ok? Pero no conozco mucho ese tema. Pero sí los he visto apelarse unos sobre otros en la ciudad de Pucalpa durante 25 o 30 años y hacer crecer mucho a Pucalpa, en el tanto a Pucalpa. Yo los he visto, loco. Mi familia tenía una casa ahí en Atahualpa y Raimondi, ahí en la esquina. Ahora hay un cine, me cuentan. Tuvimos una casa por 50, 60 años. Mi abuelo es el fundador de la ciudad de Pucalpa. Sobre la hacienda de mis abuelitos se fundó la ciudad de Pucalpa. Cosa curiosa. El andino, escúcheme lo que les voy a decir, grandísimo sociólogo, guacos mochicas de la católica. El andino tiene una tendencia inmediata hacia la comercialización. Le gusta comercializar. Si esa es una realidad, el comunismo no puede existir en el Perú. no tiene asidero. Porque si la población indígena basa su estilo de vida y su supervivencia a partir de la comercialización, el comunismo no tiene asidero. Porque si yo te vendo una papita y tú me pagas 10 soles y yo después te vendo dos papitas y tú me pagas 20 soles, yo mañana voy y me compro una propiedad. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué hablas de esas cosas? No entendemos de eso. No, sí se entiende. Si te compras una propiedad privada, el comunismo deja de existir. El comunismo nunca existió. Lo que existió fue el ejercicio del control a partir de la formación de una élite en detrimento de las masas. Eso devino en régimen castrista. El que le entienda, por Dios, Vladimir Serrón, que no es otra cosa que un empresario, un empresario. Jibaritos. Te pueden agarrar de jibarito, loco. Entonces, si transpolamos todo este fenómeno, ya les mencioné dos constructos teóricos diferentes. El que lea, entienda. El que lea, entienda, sociólogólogos. El que lea, entienda. Les he elaborado dos constructos teóricos. ¿Por qué el racismo no tiene solución? ¿Y por qué el Perú pasa su elemento de subsistencia a partir, y de supervivencia, a partir de la comercialización? Sobre todo de comunidades indígenas. Corríjame si estoy equivocado. Andinas, como ustedes las denominan, no importa. Si esas son dos razones fundacionales, entonces, si las trascolamos al Congreso, entonces ustedes terminan entendiendo por qué es que no se pueden poner de acuerdo. No se pueden poner de acuerdo porque cada uno está cuidando su ranchito. Y si cada uno cuida su ranchito, cada uno ha levantado sus propias cercas, y cada uno le da de comer a sus chanchitos. Entonces, nadie llega a un acuerdo con el otro. Y si yo no llego a un acuerdo con el otro, el país se va a la mierda. Ahora, que el país se vaya a la mierda no es tan importante. Ya eso no es importante. No te olvides. Yo estoy cuidando mi ranchito. Mi ranchito. Necesito cuidar mi ranchito para darle de comer a mis chanchitos. Entonces, si Perú Libre lo entiende de esa manera, no conozco los otros partidos. Renovación Popular puede ser, este del almirante Montoya que le gusta hablar del comunismo. Eso no existe en el Perú, señor. Eso no existe en el Perú. como posibilidad. A eso me refiero. Si cada uno le está dando de comer a sus chanchitos, no pueden llegar a un acuerdo. Esta gente se tiene que ir. Esta gente se tiene... El Perú es un país que funge de república. El Perú funge de república. Son 200 años pretendiendo ser república cuando en realidad nosotros somos un imperio. Somos un imperio. Nunca hemos dejado de ser un imperio. lo vamos a seguir siendo por el resto de la eternidad. No importa cuántas veces descuarticen a Tupac Amaro. No importa cuántas veces el reino de España nos haya conquistado. No importa. No importa. Nada de eso importa, loco. Nada de eso importa. Ya pasó. Han pasado 500 años pero nunca hemos dejado de ser imperio. Seguimos siendo un imperio. Son cosas que mucha gente no entiende. Para esto tienes que tener otro entendimiento de la realidad. Otro tipo de lectura. Es otro nivel. Para que ustedes entiendan estas cosas tienen que tener otro tipo de entendimiento. ¿Y por qué favorece al Perú recuperar su estatus de imperio? Por muchas razones. Primero porque no somos una república. Hemos fracasado como república durante 200 años y arrastramos una guerra. La guerra con Chile. No existe ninguna guerra del Pacífico. Ese es un constructo teórico chileno. Si tú lamentas de esa manera estás generando que Chile gane una guerra eterna porque el que te impone su historia te impone una derrota de aquí a la eternidad. ¿Ok? Entonces no pueden llegar a un acuerdo porque cada uno cuida su ranchito. Y si cada uno cuida su ranchito van a seguir arremolinados a sus ranchitos mientras lo puedan hacer. Las protestas continúan y no se encuentra una solución. Si no se encuentra una solución esto se va a poner peor. Ahora bien hasta ahora no he dicho nada porque nada de lo que he dicho que además no lo entiendes importa. lo que sí importa es lo que viene después. Por eso he dicho todas las estupideces que acabo de decir. Estupideces porque solamente las entiendo yo. Tú no las vas a entender. No las puedes entender. Si te digo que el racismo no tiene solución no lo vas a entender. Si te digo que la base fundacional de las comunidades andinas es la comercialización tampoco lo vas a entender. No, no, no yo quiero ser comunista yo quiero que tú me regales tu casa. no, no eso no existe brother eso no existe. El problema es lo que viene después. El problema es lo que viene después. ¿Qué mierda van a hacer después? La persona que asuma vamos a suponer que se resuelve todo este problema todas las marchas toda esta mierda se resuelve. Dominan a un presidente temporal presidente del Congreso asume la presidencia del Perú una rascada de huevos ni para adelante ni para atrás el sistema completamente suspendido como nación los cargos esos cargos ficticios de ministerios que barbaridad que barbaridad es que no no puede entender realmente 27 ministerios completamente detenidos porque no apuntan a la funcionalidad del cargo están todos todos embadurrados en el Congreso tratando de salir de una constipación de un estreñimiento y no están buscando resolver los problemas del Perú están enfrascados en que este tema hace 6, 7 años peleándose los unos contra los otros no, no se puede resolver el gran problema del Perú es el racismo no tiene solución si no tiene solución ¿cuál es la solución? la única solución es tirar para adelante y buscar el bien común nada más no tiene solución nunca se va a solucionar el tema del comunismo del racismo perdón y del comunismo tampoco eso nunca va a acontecer ¿ok? el tema del racismo no tiene solución si no tiene solución entonces ¿qué? ¿qué? tirar para adelante y buscar el bien común tratar de que la gente más necesitada pueda resolver sus problemas básicos ¿qué cosa es un problema básico? mi hijito y papá se los dice, loco desagüe desagüe vivienda asfalto de las pistas electrificación que exista que existe un poste de noche que dé luz para que una criatura pueda llegar a su casa a las seis y media siete no sé si existen los colegios nocturnos deben existir alimentación básica básica por lo menos una alimentación al día una una eso existe en Estados Unidos se denomina alimentación intermitente no sé si existe en Sudamérica pero por lo menos acá sí existe una alimentación por lo menos una esas son cosas básicas loco educación primaria por lo menos secundaria sería lo ideal pero son cosas básicas pero desagüe es importante tomarte una ducha loco tomarte una ducha por lo menos una vez cada tres días macho una vez cada tres días loco no puede ser que no te bañes en 15 o 20 días no loco lo ideal es bañarse todos los días obviamente pero no todos pueden no todos pueden no todos pueden no 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 el racismo no no tiene solución ya sacate esa mierda de la cabeza no tiene solución el racismo no tiene solución no tiene solución siempre te vas a considerar mejor que el otro y la gente que que rechaza y reclama y que reprocha el racismo son más racistas que todos los demás aquí en Estados Unidos 300 años tratando de resolver el problema ¿saben cómo lo han resuelto? a través de matrimonios biracial y no lo han logrado lo han intentado por ese ángulo y cada vez es peor cada vez es peor cada vez es peor acá los patriots ya se están todos apilando en sus propios estados y formando fortalezas loco esto acá se viene una ni les digo lo que se viene acá con el tema del racismo ni les digo esto va a reventar como ustedes ni les digo ni les digo y aparte hay hay presidentes que le han cagado más todavía con Obama un presidente al que yo admiro mucho 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 acá se se encendió una mecha muy muy loca y después con Trump ni les digo Trump que es racista por naturaleza imagínense ustedes ni les digo lo que se viene y lo que está pasando en este momento pero es un problema que no tiene solución si no tiene solución hay que buscar por lo menos resolver los problemas de la gente resolver los problemas básicos de la gente que una persona loco tenga lo mínimo lo mínimo y dispensable pero a partir de ahí una vez que se que el gobierno que asuma se focalice en esos problemas después hay que tirar para adelante loco el Perú tiene mucho 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 hay muchas cosas que hacer loco pero tiene que entrar gente que entienda de esta mierda no pueden estar estos estos fulanos cada uno peor que el otro loco cada uno peor que el otro yo tengo ahora un problema muy serio con mi mujer quería viajar el lunes pasado a Lima no pude quería viajar ayer lunes tampoco pude no puedo loco es una situación bien dura mi mujer no permite que nadie que la atienda nadie es una situación bien bien dura bien dura si no yo estuviera ahí loco iría a la plaza San Martín ya a hacer esta mierda buscar una candidatura rápida todo tiene solución no no se puede si se puede por eso tienes el cerebro podrido porque siempre le has dicho no 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 a todo si se puede loco quítate esa mierda de la cabeza no se puede no se puede si se puede loco claro que se puede no así no somos los peruanos así somos los peruanos loco yo les venía hablando del proyecto entre todos para un seguro de salud universal y ustedes me decían no se puede no se puede ah vieron como la gente colaboraba con con los que se montaban en los buses en las carreteras les entregaban alimento les entregaban agua esto ah no se puede me dicen ustedes no se puede y cuando tengas que colaborar de manera singular individual y personal para tu seguro porque todos están colaborando tú me dices no se puede te falta loco te falta no se puede si se puede loco ahí está el tema si se puede y también los que no colaboran en términos de tributación porque no pertenecen a una gran corporación no están en planilla con ninguna con ninguna empresa esto lo otro pueden colaborar de manera particular para sacar adelante a su país no se puede si se puede ahí está ahí está el tema si se puede si se puede mejorar la administración de la refinería de talara si se puede lanzar una extractora piloto escuchen el término piloto 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 una propia extractora no se puede si se puede ahí está el tema no puede ser a la guerra entonces ya perdiste si tú tienes ese criterio no se puede no se puede no puede ser a la guerra loco no puede ser a la guerra a la guerra vas con buena actitud te vuelan los sesos de un plomazo loco de un plomazo puta madre ¿qué van a hacer? los que vengan son peores que los que están y el congreso que se forme va a ser peor que este ay ay Nostradamus Miguel no 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 soy Nostradamus loco te estoy cantando la justa eso es lo que se viene va a ser peor que este peor más testarudo más negligente más estreñido más constipado va a ser peor peor no van a llegar la razón por la que se dio el terrorismo en el Perú fue a partir del racismo no 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 fue por un problema económico no fue por el racismo el racismo es el gran problema del Perú el racismo no tiene solución siempre te vas a creer mejor que el vecino te hacías el vivo hasta ver este video tú eres el vivo el vivo el vivo refútame 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 ¿cuáles son tus argumentos? porque ni siquiera has estudiado el problema lo has estudiado por encima nunca has cabilado nunca has visto porque ¿sabes qué? porque tu visión es una visión estacionada tienes que ver un poquito más y cuando ves un poquito más y ves que no tienes solución ahí te quedas y dices ¿sabes qué? si no tienes solución vayamos por la tangente busquemos el bien común por lo menos por lo menos busquemos el bien común por lo menos busquemos el bien común y esto va también para los ecuatorianos los bolivianos que tienen un problema similar al nuestro no es el mismo pero es muy similar Colombia, Venezuela son países diferentes tienen más población afrocolombiana afrovenezolana es diferente nosotros tenemos población indígena sobre todo andina y también en la selva por supuesto que es de donde viene mi familia es que no se puede nos ha liquidado nos ha liquidado veía jugar a Loaiza en un partido contra contra Inglaterra le metimos 4-1 4-1 en el Nacional de Lima en el año 59 que barbaridad el video me quedé pero así sorprendido como jugaba Loaiza por Dios una cosa increíble por esa razón terminó en River River o Boca corrígeme si estoy equivocado pero terminó jugando en la Argentina que tal equipazo 4-1 en Inglaterra que 6 años después 7 años después serían campeones mundiales con el mismo con el mismo Bobby Churton que estaba en ese partido en el Nacional de Lima carasco cuando entrevistan a los ingleses cada uno decía puta nos metieron un baile los peruanos nos metieron un baile los peruanos increíble increíble no se puede si se puede loco no no se puede ya yo sé yo sé yo sé yo sé no se puede está bien está bien no te digo más nada cada vez que contrato un vendedor yo le estoy observando el tenor quiero saber cuál es su reacción cómo reacciona ante los desafíos a un vendedor siempre lo va a saber cómo se vincula con los desafíos es muy fácil colocar una venta que ya está hecha el tema es colocar una venta que hay que ir construyendo desde abajo y sin mucha asistencia y ahí te das cuenta loco que quién puede y quién no puede y yo me doy cuenta generalmente por los comentarios no se puede no se puede todo es imposible ok está bien loco yo tengo la vida hecha puta madre bueno digo la vida hecha estoy en manos de Dios ojo completamente en manos de Dios completamente en manos de Dios completamente en manos de Dios Dios mañana decide loco no te levantas más y se acabó y se acabó yo no tengo esas necesidades pero puedo observar lo que está pasando en mi país y lo que está pasando en mi país es que están constipados loco es un estreñimiento de la puta madre hace 6-7 años que no pueden avanzar y el que venga va a ser peor los que vienen son peores excepto López Aliaga López Aliaga me gusta pero qué gente lo acompaña por Dios qué gente lo acompaña qué gente lo acompaña para qué para qué para qué en las anteriores elecciones no me acuerdo cuántos candidatos eran pongamos 15 ninguno habló de defensa nacional una vergüenza loco entonces los cargos de ministros los ministerios están todos estacionados el país no sale no sale adelante están caminando bajo piloto automático y si caminas bajo piloto automático loco en algún momento pagas el precio en algún momento loco alguien te pasa la factura que no sea un conflicto internacional por supuesto ni les digo ni les digo ni los carabineros toman Chile loco los carabineros toman el Perú perdón ni les digo los monos locos misericordia tuvieron de nosotros misericordia se hubieran podido quedar con con una fracción de bueno con lo de donde viene mi familia fácil fácil porque teníamos un contrato el tratado de río la zafamos solamente porque teníamos ese tratado firmado y habían cinco garantes si no me equivoco era Estados Unidos Chile la Argentina había dos y Brasil también estaba de garante creo no me acuerdo quién eran cuatro o cinco países garantes y la zafamos la zafamos con la justa tuvo que ceder un kilómetro de territorio nacional para un país foráneo imagínense ustedes puta madre y ahora asamblea constituyente ok está bien se tiene que escuchar al pueblo no la parte de la cláusula económica por supuesto la cláusula económica tiene que quedarse como está hay que tirar para adelante el país el Perú es un país que se basa en transacciones es la base fundacional de su población que es indígena se dedica a las transacciones comerciales no les puedes quitar eso ahí está la base fundacional las transacciones comerciales es inherente es inmanente a la población peruana lo quieren cambiar no se puede no se puede porque quieren meter un régimen castrista no pero hay que escuchar a la población porque hay ciertas cosas que por supuesto se tienen que cambiar se tienen que cambiar dentro de la constitución esa constitución fue instituida a partir de un pistolazo en la sien eso no camina muchos partidos tradicionales no participaron y entonces ¿qué? no, no los escuchen ok, está bien no hay ningún problema yo sigo en South Beach yo vivo de la puta madre yo vivo de la puta madre la paso bomba no tengo ni idea ni idea no puedo jugar a la pelota eso es cierto para mí es una gran frustración una gran frustración ¿por qué? porque en el fútbol te caes te caes muchas veces sobre todo en la posición en la que yo juego yo me caigo tres, cuatro veces por partido son caídas fuertes yo cuando un hombre un hombre mayor cuando cae es diferente ok no es como cuando eres chiquilín caes y te das seis, siete vueltas de trampolín y no pasa nada no, no, no un hombre mayor cuando cae es diferente yo no me puedo caer hasta hace poquito me caía y me levantaba pero con fracturas de clavícula no puedo pero tenis estoy jugando estoy haciendo jogging boxing un poquito de boxing pegándole despacito obviamente yo no le puedo pegar muy fuerte sobre todo con esta mano tiene que ir despacito mi vida está hecha mi vida está hecha pero ustedes están peleando ustedes están peleando por casi por sobrevivir loco y entonces ¿qué? el racismo no tiene solución los postulados de cada de cada partido dentro del congreso cada uno es diferente al otro y no quieren llegar a un acuerdo y además tampoco se quieren se quieren ir a su casa la presidenta Dina Boluarte se quiere quedar dice que se quiere ir pero en realidad no se quiere ir se quiere quedar sabe que no puede ojo y en cualquier momento renuncia ok, renuncia y los que vienen ¿qué? cada uno peor que el otro cada uno peor que el otro cada uno peor que el otro y de estos 60 muertos tú eres responsable no Dina Boluarte tú eres responsable empieza a asumir tu responsabilidad yo soy responsable de esta mierda porque no he hecho nada no he hecho nada si no hiciste nada tú eres responsable los 33 millones de peruanos somos responsables de toda la mierda que ha pasado ¿por qué? porque no nos queremos poner de acuerdo el racismo no tiene solución listo es la base fundacional por la que se dio el terrorismo 12 años de terrorismo vigente 12 años fueron 12 años fue por el racismo no, 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 fue un planteo económico no, fue un planteo político no, nada de eso el racismo fue por el racismo por esa razón se dio el terrorismo en el Perú no tiene solución ¿por qué creen ustedes que las marchas continúan y las protestas y esto? ¿por qué creen ustedes que cuando un peruano se encuentra con otro peruano en el extranjero y pertenecen a diferentes clases sociales inmediatamente se da un odio que ustedes no se pueden imaginar no hay diálogo no hay nada porque se remiten a lo que pasaba en su país de origen las diferencias sociales ¿a partir de qué? del racismo del racismo el problema del Perú es el racismo no tiene solución ok ok como no tiene solución se busca el bien común mejorar el estilo de vida de esta gente que no tiene un mango no tienen donde caerse muertos problemas básicos loco básicos ah pero tú te quieres llenar los bolsillos quieres llegar a la casa de Pizarro para ah que rico ¿no? ah que bonita parece muy bien carajo el sueño de la familia ¿no? llegar y te construyes una casita más tu tercer piso tu cuarto piso en San Juan del Lurigancho puta madre carajo ¿no? en Villa María del Triunfo está tu quinto piso puta madre en una escalera caracol claro de repente la mandas hasta el cielo ¿qué te parece? de la puta madre ¿no? y los demás que se vayan a la mierda total nunca nos han dado nada así somos y después tienen que les vaya bien necesitan otro tipo de dirección loco una mano fuerte arriba que les organice toda esta mierda si yo tuviera la oportunidad puta les organizo esa mierda en 36 meses en 36 meses en 90 días el país está caminando en 90 días yo tengo esa convicción yo tengo esa convicción en 90 días el país está encaminado al comienzo hay que hacer tres o cuatro ministerios es mi gente gente de mi propio barrio gente con la que yo crecí todos son unos monstruos Wharton, MIT, Harvard las mejores universidades del mundo eso no es lo importante tiene que haber una sola dirección los ministros no pueden así nomás tomar sus propias decisiones tienen que tomar las decisiones de acuerdo al alineamiento del líder y después puta madre de tener una gran visión los técnicos son los que tienen planes si tú eres candidato a la presidencia tú no puedes tener un plan sonso tú tienes que tener una visión tus técnicos son los que tienen planes y los ejecutan y los completan y se lo entregan a la comunidad a la colectividad a la población a la ciudad a lo que mierda sea tú tienes que tener una visión una visión una visión tú estás solo loco no yo estoy con mi familia tú estás solo no tengo mi mujer tú estás solo no tengo mis hijos tú estás solo estás solo solo viniste solo te vas pero cuando piensas en los demás te empiezas a acompañar de gente solamente eres cuando colaboras con los demás cuando piensas en ti estás pensando en tu subsistencia es natural Dios te la dio si Dios se la da a las hormiguitas para cargar un trocito de pan le dio esa voluntad de subsistir también te la dio a ti que eres un pobre infeliz como yo lo peor que te puedas imaginar cuando sentimos envidia le metimos un piedrazo Caín le metió un piedrazo a Abel ah te olvidaste ahí está eso es lo que somos el ser humano es una mierda loco ah no sabías ahí está el teléfono te olvidaste te olvidaste el que viene es peor el que viene es peor el que viene el que viene es peor o la que viene puta eso van a destrozar el país lo van a hacer mierda porque porque no tienen una visión tienes que tener una visión para esta mierda una visión una visión no 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 Miguel yo lo que quiero es que tengamos la misma mierda no quiero que se modifique nada mediocridad mediocridad ahí está la mediocridad yo tuve la suerte de crecer solo loco puta crecí solo desde los 17 años estoy fuera de mi familia tuve mucha suerte de ver lo que es estamear el ser humano es asqueroso el ser humano es asqueroso ustedes no tienen idea de lo que es el ser humano y hay gente buena también hay gente buena yo he conocido gente buena les estoy muy agradecido muy muy agradecido hay gente buena también hay gente buena hay gente muy buena muy buen corazón pero son pocos ojo eh son pocos gracias a Dios he visto mucho en esta mierda gracias a Dios yo hablo de filosofía de barrio lo mismo es filosofía de barrio hay muchos que andan ahí hablando hablando de filosofía cristiana no existe la filosofía cristiana Cristo trajo un mensaje un mensaje muy simple amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo trajo el evangelio la salvación el perdón de pecados una cosa muy loca después del destierro del destierro del paraíso al desierto tuvieron que cubrirse andaban desnudos se tuvieron que cubrir porque se empezaron a sentir vergüenza y a pesar de eso el ser humano se ha llenado de soberbia en vez de tener un espíritu contrito loco de humildad y muchos siguen pensando que el ser humano es bueno ¿no? somos una mierda somos una mierda ¿cómo vas a llegar a un cargo público a robarte la plata? miren este señor Silva el que era el ministro de transportes y comunicaciones ¿qué cosa? falta de todo falta de todo ¿qué pasará por el cerebro de ese señor? y andan diciendo por ahí que está en Venezuela que ha huido a Venezuela ¿qué dicen ustedes? Venezuela ha sido tomada por Irán ese es un tema que no tiene solución ese tema no tiene solución me quedo con un pasaje bíblico ¿ok? Lucas capítulo 18 versículo 27 el que le entiendo lo que es imposible para Dios lo que es imposible perdón lo que es imposible para los hombres es posible para Dios me encanta ese versículo me encanta porque porque me da esperanza es loco ¿me entiendes? me da esperanza me da esperanza de que de que sí se puede loco de que sí se puede nosotros somos una mierda pero Jesús estuvo entre nosotros y nos enseñó cosas muy locas muy locas muy locas yo alucino con esos 40 días y 40 noches que pasó en el desierto fue tentado tres veces por el demonio en un momento lo paró en un pináculo y le dijo puta te entrego todo tú vas a ser el señor de todo no le dijo no no díganle no ustedes a estas próximas elecciones de colocar un un infeliz en la casa de Pizarro una persona que no entienda de estas cosas estamos caminando bajo piloto automático el Perú tendría que estar en este momento puta madre después de Chile tendríamos que estar ahí segundos es muy difícil competir con México México es frontera de Estados Unidos tendríamos que estar ahí peleándola loco peleándola Perú tiene de todo es cierto petróleo no 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 tenemos estamos refinándolo no se puede se pueden hacer nuevas exploraciones hay muchas cosas que hacer loco pero sobre todo minerales loco un poquito de amor por tus cosas la gente ha perdido el cariño por lo suyo la gente que sale al exterior y te va bien o ya tienes una vida la pasas loco el día a día te olvidas de tu país yo nací tarado nací sonso ¿me entienden? yo nací nací sonso nací tarado yo soy el único idiota que estoy pensando en el bienestar de mi país loco si quieres a tu país piensa un poquito en qué es lo que viene qué gente vas a poner no puedes no puedes asumir un cargo público para llenarte la panza no no tienes que buscar el bien común después loco con el prestigio que tienes ya está bien anda busca un trabajo en una compañía privada vuélvete consultor lo que sea pero ya serviste a tu país loco el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga no se olviden del pasaje Lucas capítulo 18 versículo 27 lo que es imposible para los hombres es posible para Dios gracias